¡Gracias! 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 ¡Fines! Un aplauso para Ana! ¡Eeeeh! Sí, sí, porque ahora... ¡Ah! Los braños caballos son notas... ¡Ahhh! ¡Vale! 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 ¡No existe nada! ¡No existe un problema! a la columna y de frente sobre el hombro armas balancista firme balancista firme no es ofrenda 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 Buenas tardes. ¿Detrás de la tanqueta esta? ¿Detrás de la tanqueta amarilla? Atención. Izquierda. 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 Atención. Izquierda. Izquierdo. Izquierda. No pasa nada. Ay, Carmela, ay, Carmela. No pasarán.